Un aguacero de amor Recuerda que Dios hace de lo imposible algo posible Dios te bendiga con este aguacero de amor Aguacero de bendiciones para ti y los tuyos en este nuevo día Hoy Dios nos alienta con su palabra Hoy estamos aquí reunidos no por casualidad Que es el seudónimo que utiliza Dios cada vez que aparece oculto Recuerda, detrás de toda casualidad hay un plan divino para ti Hoy la palabra de Dios está en Jeremías 29.11 Sé que te es familiar Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Hoy sería bueno levantar la mano allí donde estás Y si alguien alguna vez te dijo, te insinuó Que no lo lograrías Yo levanto aquí la mano Y esto me lleva a una historia que se asemeja mucho a alguna vez a una historia en mi colegio Cuando me dijeron que no lograría ser artista, que no lograría cantar En fin, como a ti y a todos nosotros Alguna vez los aguafiestas nos han dicho que no lo lograremos Una maestra de preescolar le preguntó a sus pequeños alumnos ¿Qué quieren ser cuando ustedes sean grandes? Y de inmediato la mayoría de ellos comenzaron a responder emocionados Como todo niño Yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía Yo quiero ser artista Y la maestra esperaba que todos los alumnos participaran Pero observó que el niño más inquieto de la clase Aún no había respondido Entonces ella de forma amistosa se acercó a él Y le hizo la pregunta de nuevo ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño respondió mirándole a los ojos Nada, nada profe Nada Admirada la maestra insistió en saber la razón de aquella respuesta Entonces el pequeño le explicó de una manera muy sincera En mi casa mi mamá me dice que yo voy a ser nada en la vida Que voy a ser igual que mi papá Que es un borrachón Por eso yo sé que no voy a ser nada en la vida Wow Algún amigo decía La herencia no es sentencia Yo espero que este niño Con el correr de los años Pudo entender Que lo que Declararon sus padres No es lo que declara Dios Sobre nuestras vidas Hoy A todo aquel que Que ha sido La palabra es Ha sido Desestimulado Ha sido Desesperanzado En cuanto a sus sueños Hoy es una palabra Para él En la cual me veo reflejado Porque Tenemos en el mundo Agua fiestas profesionales Que cuando Lanzas una idea Sin Siquiera haberla oído Ya Te ponen demasiados peros Para lograrlos Entonces Debes estar Al lado de los que Estimulan Tus sueños Y del número uno Que es Dios Para Avanzar En esos sueños Nunca es tarde Para Hacer Y ser Lo que Dios Ha dicho Que debemos ser Así que hoy Es tiempo de Orar Y de Saber Que no podemos Permitir Que las palabras Negativas Las declaraciones Negativas Influyan En tu vida Y en la mía Y marquen Para siempre Nuestro destino No caigas En el error De recibir Esas palabras O de sentenciar A alguien Con palabras De desánimo Permite que tu boca Sea una fuente De esperanza Y si no lo ves El silencio Es mejor Que las palabras Que sentencian Un futuro Y sobre todo En los jóvenes Le estoy hablando A los jóvenes De todas las edades A ese niño De 5 A 105 Que está Dentro de nosotros Muchos de los Grandes héroes Les dijeron Que no lo lograría Pero mira Lo que dice La palabra de Dios Jeremías 29 Yo sé Porque yo sé No es cualquiera Sino yo Quien es Dios Yo sé los planes Que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles Un futuro Y una esperanza Yo lo creo Así que vamos Por el mundo Recogiendo Las alabanzas De Dios Hoy es tiempo De orar De darle gracias De decirle Padre Santo Y con Con los versículos Que Él nos Invita A tesorar Con la palabra De Él Cuando tienes Una palabra Y esa palabra Se queda en nuestro corazón Es la palabra De Dios Allí dando vueltas Y esa palabra De Dios Quita todo Pesimismo Derroca Toda sentencia Que hayan hecho Sobre nuestras vidas Para los hombres Es imposible Aclaró Jesús Mirándolos fijamente Pero no para Dios De hecho Para Dios Todo Es posible ¿Cuáles son Los obstáculos Que debes vencer hoy? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree Todo es posible Dijo Jesús Padre Santo Te damos gracias Dios Te alabamos Señor Te alabamos Te bendecimos Todos los que Algún día Hemos sido decretados Como perdedores Señor Como Realizadores De imposibles Hoy Tú nos dices Dile Que lo Que es imposible Para los hombres Es posible para ti Señor Y eso es lo que yo declaro En el nombre poderoso Y reclamo Para mi hermano Para mi hermana Para mi familia Para mis amigos Para mis hijos Dile En el nombre poderoso De Jesús Y corto Anulo Hasta el día De hoy Señor Toda palabra Que se haya proclamado En mi contra En contra del destino Mío Y del destino De los míos Dios Es cortada Es cortada Anulada Tuyo Jesús Amén Amén Y amén Soy Moisés Angulo Y Dios te dice Yo voy contigo Con este Aguacero de amor Ánimo Dios va contigo Que tengas un día Maravilloso Y rellenas Y rellenas Y rellenas Amén Amén Amén